Hola que tal amigos como estan? A continuacion van a ver lo que es las primeras declaraciones de Rubio Rubin llegando y jugando para Guatemala, asi que no se las pueden perder recuerden siempre dejar un buen like y suscribirse en medio del video voy a poner un par de fotos y despues continuar el video para evitar lo del copyright ustedes entenderan, suscribanse al canal amigos y nos vemos, dios les bendiga pues agarrar la invitacion a venir y a conocer un poquito de Guatemala primera vez que ha venido aqui a Guatemala es dos años, la verdad que es la primera vez que he estado aqui en Guatemala para conocer y conocer a los compañeros, al profe, a Marini y pues a su cuerpo técnico si, no, esta bien el ambiente, yo creo que pues un poquito ansioso que vengan los partidos del viernes y la proxima semana pues para jugar y sacar los resultados que necesita para pasar la proxima fase de ir al Muli al 2022 la verdad que para mi el pescadito Ruiz fue alguien grande que desde niño vi cuando el estaba con la seleccion y pues la verdad que pues desde niño viendo a el y como paso por la MLS y todo eso y que tomo con mucho orgullo, yo entiendo que siendo alguien que es el extranjero de de diferente de otro país, quiero venir y pues ayudar a un país como Guatemala, no solo en el futbol pero tambien inspirar a la proxima generacion de chavos, niños que quieren, no solo eso, de mujeres, de niñas que quieren jugar futbol un dia y pues ayudar a un país como Guatemala, no solo en el futbol pero tambien inspirar a la proxima generacion de chavos, niños que quieren, no solo eso, de mujeres, de niñas que quieren jugar futbol un dia y estoy aqui para hacer eso y ayudar y todo eso y tomo mucho orgullo en eso y como digo en entrevistas estoy bien, la verdad la humildad de estar aqui, estoy feliz que estoy aqui una decisión asi toma tiempo, toda mi vida ha crecido en Estados Unidos, mis padres y todo eso, la cultura es bien diferente y pues la verdad que queria venir aca a saber poquito lo que soy, las raices que soy, intentar de ser lo que soy, entiendes, guatemalteco y pues estoy la verdad, gracias a Dios que estoy aqui y estoy tomandolo dia por dia Rubio Rubio es un jugador que maneja los dos perfiles de los pies y que puede definir en frente a la porteria y que se pone en posiciones para atacar, para meter goles y pues un jugador que trabaja duro para el equipo y pues si en el tema de que le gusta estar en frente a la porteria y marcar goles y ser algo diferente y con las dos piernas Y bueno y vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar